Con la bendición de Dios y la Virgencita de Copacabana Una vez más Ruso a libertad y los senderos Y para que nunca te olvides Escucha Escucha esta linda canción Cuando lejos te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro Por Dios que me miraba Te lo digo llorando No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto Ha formado Un arroyo de olvido anhelado Donde tu amor Yo ahogaré Con cariño Desde la pequeña Roma de América Para todo el sur Centro Y norte del Perú Para todos los románticos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rufo! Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Guantas de agua que el sol reseco Borracheras de agua que el sol reseco Borracheras de agua que el sol reseco Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me miran Te lo digo llorando desabias No volveré No pararé No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anhelado Donde tu amor Yo lo ahogaré Y seguimos por el sur ¿Y qué dice la gente de Juliaca? Ciudad en los cuatro vientos Y de ahí nos vamos A los centros mineros La Rinconada ¡Santia! 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 ¡Santia!